Samsung muerte súbita. ¿Quién es el culpable? Aquí tenemos una placa base de un dispositivo Samsung. Vamos a levantar el microprocesador y la memoria para entender dónde está el problema. En los últimos años, los fabricantes han decidido unir el CPU con la memoria, en una sola pieza. Por este motivo, estas averías son un poco complicadas. Si te está gustando el video, dale un fuerte like, pregúntame cualquier duda y te contesto personalmente. Gracias. Aquí tenemos la memoria que se une con el CPU por medio de bolitas de estaño. Aparte de estas bolitas, en el medio tenemos la resina, que tiene función para proteger el CPU de humedad, protección química, contra vibraciones y contra la radiofrecuencia. Esta resina aquí se puede apreciar bien. Nos concentramos en estos cuatro pads. A la primera vista, podemos observar los dos pads de la izquierda con un color distinto que los pads de la derecha. Los pads de la derecha tienen brillo. En cambio, los pads de la izquierda están como si fueran apagados, un color oscuro. Esto pasa por el calentamiento y el estrés que sufre el CPU. Si le damos mucha caña al móvil, estos circuitos sufren mucho y poquito a poco dejan de hacer contacto uno con otro. Prácticamente se pierde la comunicación entre el CPU y la memoria. Vamos a utilizar una lima de precisión para observar la diferencia. Ahora, el pad está brillante, como tiene que ser. Cogemos un bisturí y raspamos la mitad del pad. Le echamos un poco de alcohol isopropílico para observar la diferencia. Por el estrés, este pad ha sufrido procesos químicos. Entonces, poquito a poco, ha perdido sus propiedades. Si en vez de un pad tenemos dañados unos cuantos, al final el teléfono entra en muerte súbita. De esta forma, podemos tener problemas con cualquier circuito integrado en la placa base. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!